El próximo 11 y 12 de junio, el otro fin de semana, tenemos la colecta anual de Cáritas, como hacemos todos los años, para gestar la comunidad cristiana de bienes. El lema de este año es tu compromiso a corta distancias. Precisamente es un gran desafío todo este tema de la distancia que nos ha marcado, nos ha herido. Por eso hay que cambiar la distancia por la cercanía, por la proximidad, precisamente haciendo prójimo al otro, acercándolo, consintiendo con las necesidades, las carencias, realmente compartiendo. Ese es el gran desafío, por eso tu compromiso a corta distancias. Y tenemos este sobre que vamos a distribuir, ya sea en las misas, o todos los que quieran pasar a buscar su sobre y luego dejarlo con su colaboración, desde ya les agradecemos. Bueno, Analia, coordinando esta actividad, ¿cómo ha sucedido durante muchos años? Sí, la colecta es una vez al año, siempre el segundo domingo de junio, y es el momento que animamos a toda la comunidad, no solamente la comunidad que viene a la parroquia, sino también a nuestra comunidad cercana, digamos, de la Casa de Cáritas, nuestros barrios, todos siempre nos apoyan y mucho durante todo el año, y este es un momento especial para la búsqueda de recursos, que tan necesario es para poder afrontar la misión. Muchos son los desafíos que hay en estos tiempos, no solamente la ropa y el alimento. A diario tenemos desafíos que hay que cubrir, y bueno, en el invierno, y por eso también la colecta se hace en este tiempo, es cuando se agudiza más todo. ¿No va a ser una modalidad puerta por puerta? Este año también, venimos saliendo de la pandemia y todo lo demás, por ahí no tenemos tanta colaboración como otros años, entonces este año, como decía el padre, la colecta de sobres, y el que quiera se lo podemos alcanzar también, y sabemos que la gente es muy generosa, y vamos a estar acá en la parroquia el sábado 11, el que quiera acercar algo aquí a la parroquia, lo que más estamos necesitando, y creo que todas las cáritas, ropa de niños. Ropa de abrigo de niños es lo que nos falta a todas las cáritas, calzado, medias, gorrita, abrigo, ¿no? Yo le decía al padre, preparamos muchísimos ajuares, y por ejemplo no hay mantitas, que es muy necesario. Entonces, bueno, ahí vamos con algunas tejedoras, comprando manta polar y haciendo algunas mantitas, pero bueno, es inmensa la demanda, entonces también llamamos una vez más a esa colaboración, la de ropa de abrigo para chicos. Y pensar en los que más, lo necesitan camino al invierno, con lo que eso implica también. Claro, el invierno trae esta realidad dura, ¿no? No se soporta el frío, entonces, para que los chicos vayan a la escuela, nosotros que tenemos en la sede de Cáritas, las clases de apoyo escolar, lo vemos, ¿no? Por ahí los chicos vienen sin medias, o vienen con un abriguito, por más que nosotros tenemos calefaccionado el lugar y todo, por ahí tienen que salir a la calle, ¿no? Vienen muy temprano o a la tardecita, y lo vamos viendo que se necesita y mucho, ¿no? Bueno, padre, por último, recordémosle a la gente la fecha para esta colecta anual de Cáritas. Sí, sábado 11 y domingo 12 de este mes de junio vamos a realizar esta colecta anual de Cáritas. Tu compromiso a corta distancia.